...por la gente de Cristal que vino, pero lamentablemente no pudimos lograr lo que pretendíamos que era ganar. Hicimos todo, pero bueno, el fútbol no se trata... Bueno, el fútbol es así, es impredecible y no siempre gana el que lo merece y hoy pienso que el espectador fue el mayor beneficiado y la tristeza mía de no haberle un triunfo a estos muchachos que se mataron entre la cancha, trajeron todo a través de apostar al juego. ¿Considera que con esta derrota ya hay que pensar ahora en el torneo de apertura? No, no, no. Este equipo lo que busca es evolucionar como equipo y mientras tengamos posibilidades, nosotros somos un equipo de espíritu luchador y nunca nos vamos a dar por vencidos hasta que las posibilidades sean... ¿Depende ahora de solo los resultados nada más? O sea, de lo que puedan pasar las dos luchas de fecha, o ya Cristal está fuera de este torneo. Bueno, matemáticamente hay seis puntos de diferencia, entonces... Entonces, ya abierta esa posibilidad, pero bueno, desde ya que es muy difícil. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir partido a partido tratando de... ¿Qué aspectos vio para corregir en los 90 minutos, digamos, por los minutos? Bueno, quizás nos está faltando el tema de esa famosa futilidad, ¿no? Que creamos mucha situación y lo que no nos vamos a meter. Es lo que hay que trabajar y mejorar, pero no hay nada, pero nada que afectar a estos muchachos que se crearon por el tiempo y no hay nada, pero nada que afectar a estos muchachos. Gracias, profesor.